Me siento muy contenta, soy yo Marilis Rosario, me siento muy contenta con el abogado Rafael Gómez porque me ha cogido el caso y me siento muy bien porque me ha sacado, me sacó mucho dinero y les recomiendo a Rafael Gómez, a todas aquellas personas y más, yo le voy a conseguir más personas porque él me ha sacado una buena cantidad de dinero, fue muy bueno, les recomiendo que pasen por aquí en Hackinson, New Jersey